Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de fondo, tenéis una partida de Last of Us Online, tengo 15 o 16 partidas ahí guardadas y ya era la hora de que saliesen, vale Voy a hacer unos vídeos un poco más distintos a los habituales en el canal, tanto Let's Play como Minecraft, pues quiero traeros también mis consejos sobre los videojuegos Porque seguramente muchos tendréis dudas sobre muchas cosas y yo intentaré aclarárosla o por lo menos que tengáis el tema más claro, ¿no? Para que podáis elegir Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Play 4 y Xbox One, vale, ¿por qué me debería comprar una consola y no la otra? Vale, yo voy a dar mi punto de vista y yo creo que es el aceptado, vale Primero empezamos con los tipos de jugadores, los tipos de jugadores, vamos a ver, yo me considero un gamer, un gamer es un tío que, o yo considero que es un tío que juega a todo Disfruta de toda clase de géneros de videojuegos y no simplemente se basa en criticar a otros juegos, ¿no? O sea, críticas destructivas no, críticas constructivas A ver si me entiendo, porque últimamente los foros, estoy viendo mucho, bueno, foros y vídeos, críticas que son Este juego es una mierda, esta consola es una mierda y los tiros no van por ahí, las consolas y los juegos tienen sus partes buenas y sus partes malas Entonces, deberemos ver en qué medida tienen partes buenas y que en qué medida tienen partes malas para comprar o no comprar, ¿no? Entonces, yo voy a traeros una crítica constructiva, no destructiva y según esta crítica vosotros opináis, ¿vale? Entonces, Play 3, Play 4, Play 4, Xbox One, voy a empezar explicándoos la anterior generación, cómo me pasé yo de una consola a otra y por qué ahora estoy en Play 4 Yo en la anterior generación tenía la Xbox 360 simplemente porque era más barata, por el precio, es un punto importante el precio Ahora mismo, cuando han quitado Kinect en la Xbox, ya no hay diferencia de precio, con lo que por esa parte no tenemos ninguna excusa O sea, los dos están al mismo precio Luego, técnicamente, técnicamente es algo mejor Play 4 por sus especificaciones, luego se verá quién aprovecha más esas consolas Pero técnicamente, físicamente es un poco mejor la Play 4, aunque no me he comprado por eso para nada, ¿eh? O sea, para nada, o sea, no me influye para nada que vaya 900€ o 1080€ o tenga gráficamente no sé qué, no, para nada Y tampoco os debería influir a vosotros, es un tema que se ha puesto de moda ahora criticar por eso y no es así, o sea, no es así Yo me acuerdo, o sea, todavía sigo disfrutando de los Heldas Ocarina of Time que iban a 24 FPS, creo Y bueno, ni HD ni Ledger, o sea, en la Nintendo 64, o sea, y sigo disfrutando de igual O sea, ¿por qué sigo disfrutando de un juego que no tiene 1080 ni 60 frames? Porque es un buen juego, ya está, o sea, simplemente Eso sí, en los juegos de conducción sí que recomiendo que sean a 60 FPS Que 30 no está mal, ¿eh? No está mal, pero se nota una fluidez a los 60 en los juegos de conducción al ir a toda velocidad Que es bastante buena Pero bueno, sin más, es un detallito que tampoco lo tengo mucho en cuenta, ¿vale? Y tampoco deberíais tener en cuenta, o sea, olvidaros de estos temas Bueno, ya íbamos por el precio, ¿vale? El precio tenemos igual, las especificaciones es un poco mejor la del One Ahí, la de la Play 4 ¿Y por qué me cambié en la anterior generación? Por los juegos, por lo que estoy diciendo Me compré porque era un poco más barato Y no tenía dinero, lógicamente Y entonces, al comprar la 360, me compré el Gears of War, que me parecía un juegazo del copón Al principio la Play no tenía apenas juegos interesantes O sea, no tenía, no, era... El principio de generación de Play 3 fue muy, muy, muy mala Y luego, claro, con el paso de los años empezaron a salir los exclusivos de Play 3 Y coño, ahí me empecé a... Dije, coño, es que estos exclusivos son brutales O sea, tengo que comprar Y me compré por Uncharted, al final Y bueno, el que tenemos de Last of Us en pantalla es otro exclusivo de Play 3 Que es otro juegazo Me compraría una Play 3 solo por este juego O sea, este juego es increíble Y bueno, al final, ¿qué marca un... O sea, la elección de una consola a otra? Yo creo que los exclusivos, si eres un gamer Porque ya estábamos hablando de los tipos de jugadores Si eres un gamer, yo creo que los exclusivos Porque tú disfrutas de los mejores juegos que puedes Entonces, los mejores juegos, según en qué consolas estén No estoy diciendo que estén en Play 4, ¿eh? Estoy diciendo que los dos tienen exclusivos Por ejemplo, The Art Rising 3, Infamous Pues, cada uno elige lo suyo A mí me jodió bastante que no pude jugar a The Art Rising 3 Pero bueno, preferí a Infamous Y prefiero los juegos que vienen después O sea, es así, ¿no? Vale Pero si eres un... Bueno, el tipo de jugador que... Casual Que casual no quiere decir ni noob ni nada Casual es que... Que te gusta echar unas partidillas así Echarte unas risas con los amigos, tal Ya sabes, un casual Es casual Que juegas a Call of Duty, por ejemplo Que tampoco lo critico Digo, juego en amigos ¿Te echas una partida? Sí, venga Vamos a un COD Pues venga, echamos un par de partidas Y eso es un jugador casual O creo que es un jugador casual, ¿vale? Si eres entonces ese jugador Yo elegiría la consola por tus amigos O sea, decir, a ver ¿Qué amigos tengo yo? ¿Qué consolas tienen mis amigos? ¿La Xbox? ¿La Play? Pues elijo esos juegos Porque claro, si tú estás todo el rato jugando con tus amigos Y tienes otra consola que no tiene tus amigos Pues la has cagado O sea, es así Entonces, depende del tipo de jugadores Tendría yo una prioridad o otra Entonces hemos dicho Los gamers, exclusivos Y los casual Eh... Los amigos O sea, las consolas que tienen tus amigos Vale Pues basándonos en esto Eh... Lo de los gustos ya es O sea, es cada uno Por ejemplo, igual A ti te gusta Drive Club Y tus amigos también tienen Drive Club Pues es gustos, ¿no? O sea, pues me compro la Play 4 Pero en los gamers, ¿qué pasa? Que tienen que valorar No los juegos que han salido ahora Sino los que van a salir después también O sea Yo la Play 4 no me he comprado por los juegos que salían en... Al principio de generación Por Killzone y tal Estaban bien los juegos Pero bueno Sin más Un notable y listo O sea Es un juego bien hecho y ya está Yo miro más al futuro O sea Siempre echa un paso más al futuro Y piensa que van a sacar cada consola Con lo que bueno Eh... Si vas a... Si ves por ejemplo Uncharted 4 O sea, me ha encantado la saga Uncharted Me he comprado la Play 3 por Uncharted Pues viendo que van a sacar Uncharted Uncharted 4 Posiblemente Last of Us 2 No me voy a comprar la Xbox One O sea Son los juegos que más he disfrutado yo de la generación Y... Y no voy a comprar la Xbox One Porque cuando salgan Me voy a cagar en todo ¿Vale? A mí que me gusta disfrutar de todo un poco Luego, bueno También tenemos los peceros Que bueno En PC ya es... Es otro tema muy diferente Porque claro PC tenemos todos en casa Todos Se pueden cambiar piezas Puedes comprar PCs brutales Puedes cambiar Especificaciones gráficas Para poder jugar a juegos Que... Sin tener un PC potente Bueno, es que se pueden hacer mil cosas ¿No? Y aquí se ha parado el vídeo Ah, vale, vale Entonces Peceros los dejamos aparte Porque eso es... Yo creo que... Yo también juego en PC O sea, no... No estoy discriminando ni nada Lo que pasa es que es un mundo Mucho más abierto Eso sí Para los que queréis Juegos baratos Steam es brutal O sea A mí me dijeron otro día En un comentario de un foro Es que me da mucha gracia Porque es que estos comentarios De foros La gente Lo que... Lo que digo siempre ¿No? Critica sin saber Sin... Voy a... Voy a soltar algo ¿No? Venga Vamos a soltar algo Y... Y me dijeron Joder Es que los... Los consoleros Sois unos retrasados Porque... Estáis... Estáis pagando Más por menos Tal En PC Son más baratos juegos Más no sé qué Estáis pagando online de pago Bueno, todo eso Ya sabéis el rollo de todo Que por cierto Yo tengo la Xbox 360 Tengo la Play 3 Tengo la Play 4 El Live nunca lo he pagado Y Playstation Plus sí Y me diréis ¿Y por qué? Y os responderé Por el servicio O sea Yo no soy un tío Que juega online Y... Y si pago yo el Playstation Plus Es porque de verdad Merece la pena Porque encuentro lo que quiero ahí O sea, para mí Cuarenta y pico euros al mes O sea, al mes Al año Para todos los juegos que te dan Y bueno, el servicio online Y todo eso Es increíble O sea, es un servicio increíble O sea No nos debemos quejar Porque antes los juegos O sea, por ejemplo Gente joven Que seguro que estáis viendo este vídeo Trece, catorce años Quince años Que no disponéis Que no disponéis de dinero Para comprar juegos Ostras tío Tenéis un servicio online Que pagáis cuarenta y pico al año Y tenéis todos los juegos que queréis Bueno, que queréis no Ya me entendéis Pero son cinco juegos al mes tío Cinco juegos al mes Antes no te podías comprar Ni un puñeteo juego Cada tres meses o cuatro Claro, porque no tenías dinero Es que es así Y ahora estamos disfrutando De un servicio online Que a mí me parece Increíble O sea, increíble me parece Y nos quejamos todavía Y en PC A mí hay cosas que Que todavía se pagan más Y me parece un puñeteo robo Por ejemplo Las cuotas mensuales En PC se pagan cuotas mensuales Tío Como el WoW O por ejemplo El del Del de los O Scrolls Online Dios Vaya nombre Vale Pues son cuotas mensuales Que a mí No me da la gana de pagar ¿Por qué tengo que pagar yo Cuotas mensuales Además del juego? Es totalmente injusto O sea Yo lo veo totalmente injusto Vosotros No sé cómo lo veréis Pero lo veo totalmente injusto Una cosa es que A ver Yo nunca he pagado Puede que igual añada más cosas No sé qué Pero es que yo creo que Pagar 60-70 euros Por un juego Ya basta Ya basta O por lo menos Igual 20 euros más En un Season Pass Que un Season Pass No quiere decir cuatro mapas Y un Season Pass Es un DLC Por ejemplo Como el de Dust of Us El de GTA IV El Game of Galatonic O el otro ¿Cómo era? El de los moteros El de Lost and Damned ¿No? Creo que era Sí pues DLCs así Sí que vale la pena Lo que pasa que Pagar mensualmente Un juego O sea Imaginaos Estáis pagando 13 euros 13 euros 13 euros 13 euros Y el día que dejéis de pagar Esos 70 del juego Más los 13 que habéis pagado Durante no sé cuánto tiempo Y ya no tenéis juego O sea No podéis jugar A mí me parece totalmente injusto A mí me gusta pagar el juego Y que sea mío para siempre Y ese es otro tema Que tocaré en otro momento Que ahora no pienso tocar De los pagos Hay de los pagos Del DRM No del DRM no Perdón Bueno sí Al final sería Sería lo mismo Me refiero a lo de Por ejemplo de Crew Que tienes que estar Todo el rato conectado Y no hay Juego individual Todo es online Con lo que el día Que no tengas internet O cierren los servidores No hay O sea No podrás jugar a ese juego O sea Has pagado para nada No sé Hay gente que se O sea Está a favor de eso Pero a ver Yo Yo me pregunto Siempre me pregunto A ver ¿Qué les cuesta Hacer El mismo juego Pero con un apartado individual? El mismo Pero con un apartado individual Para la gente que quiera jugar ¿No? O sea Yo No sé O sea Me cuesta creer Es que parece que nos quieren obligar A jugar online Y eso a mí No me gusta nada O sea El día que cierren los servidores O sea Que tengamos para jugar El Esto Individual No sé por qué no No se puede Pero bueno Dejando de lado Los juegos estos Que bueno Es que no me gustan Esta El rumbo que llevan Los videojuegos ¿No? Los DLCs Que no valen para nada Los No sé Se están llevando un rumbo Que no me gusta mucho Pero bueno Fuera de esto Vamos a hablar de De las consolas ya Porque Me estoy yendo por los cerros de Úbeda Claro Es que esto no tengo platificado Y bueno Estoy aquí Con unos trabajos Tengo la cabeza loca Y no sé ni de lo que hablo Pero bueno Ya hablando de Play 4 X-Rose 1 Distinguiros en qué tipo de jugadores sois Si sois jugadores casuals Jugáis a los juegos de siempre Para jugar con los amigos Y divertirte un rato Al FIFA Al Call of Duty Titanfall Bueno Titanfall en este caso es exclusivo No sé Cualquiera Por ejemplo Destiny Me parece que es exclusivo de Play 4 Si no me equivoco Puedo equivocarme Pero bueno Y Titanfall es exclusivo de One Y PC Entonces Ahí ¿Cuál elegiríamos? Pues el juego que más te guste No te guíes por la consola Sino por los juegos que más te gusten Y lo que digo siempre Si tus amigos tienen Titanfall Y tú O sea No le coges la gracia A jugar solo Pues cógete la One No seas tonto Porque si no vas a jugar con los amigos Y te gusta jugar con los amigos Pues Es una tontería Y si no Pues la Play 4 Y si eres gamer O sea Te gustan los juegos Analiza los juegos que van a salir O por ejemplo Espérate al E3 de este año Ahí se verán muchísimo De los juegos que van a salir Y bueno Yo con los 4 que tengo confirmados Ya yo estoy contento O sea Por ejemplo El Uncharted 4 A mi ya me tienen comprado Con el Uncharted 4 Y además El servicio de Playstation Plus Es otro Otro plus Que añade A que me compre la Play 4 Yo como he dicho Nunca he pagado el Gold Nunca Y he tenido Desde el principio de generación La Xbox 360 Pero nunca he pagado el Gold ¿Y por qué? Porque no me gusta el servicio Es un timo de servicio Son 60€ al año Y bueno Ahora están regalando juegos Ahora empiezan a regalar juegos Pero Pero son 60€ al año Que Que hasta ahora No regalaban nada O sea Nada Pagabas más que la competencia No te regalaban nada Eso sí Tenía servidores dedicados Pero yo como Me centro más En los juegos Y no en el online Como Os he dicho Yo me considero Gamer Disfruto de todo tipo de juegos Tanto online Porque Como veis Esta partida es online O sea Es que No hay que ser un líder Pero Yo traigo de todo Si veis en mi canal Hay multitud de juegos Y Me atrevería a decir Que hay más de 150 juegos diferentes En el canal O sea Así Simplemente A simple vista Entonces Yo veo que Es muchísimo mejor Un juego Como Como un Charter 4 Que Por ejemplo A ver No sé Es que no se me ocurra Así uno de Xbox One Así exclusivo Sin más Pero He analizado Los dos juegos El servicio Y me he quedado Por las dos partes La Play 4 Con lo que nunca he tenido Dudas yo De que comprarme Entonces La gente que se compra Porque A ver Esto estoy haciendo Porque Me habéis dicho muchas veces Pero bueno Lo que os digo Ya se acaba la partida Y bueno Elegir por vuestros gustos Analizar el tipo de jugador Que sois Y según eso Pues elegir una consola A otra Porque el precio Es exactamente igual Y aquí es cuando me saco El trofeo De la primera De la primera semana No Del cazador Y luego me falta el otro Cuando conseguí el platino Pero bueno Espero que os haya gustado Veis en la pantalla en negro Porque se ha cortado La esto Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Y un favorito Si simplemente esto es Un consejo mío ¿Vale? Para que analicéis la situación Porque muchos me mandáis mensajes De cual debéis elegir Y bueno Espero que os haya quedado Algo más claro Por lo menos Mi punto de vista Y que podéis basaros En esto ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Un like Y nos vemos al siguiente Adiós